Profe, profe, ¿de verdad que te grabas solo? Cerebrotes, bienvenidos. Este video es supremamente especial porque les voy a decir cómo hago para grabarme solo. Ya lo han visto varias veces en el computador, lo que no han visto ahora es cómo lo hago aquí en mi estudio con el celular. Póngale mucho cuidado, por favor. Este video hace parte de nuestro curso para que haga sus clases en video de la manera más rápida, práctica, fácil, económica y desde el teléfono. Si no lo has tomado, aquí en la descripción te lo dejo. Ponle mucha atención, por favor. Lo primero que hago es acomodar el set. Allá está la pared. Aquí está la silla donde me voy a sentar ahorita y les voy a mostrar el video. Aquí está el trípode. Recuerden el trípode. Es importante o algo que deje el teléfono quieto. Y aquí está el teléfono. Aquí se ve a contraluz porque estoy apuntando la ventana, pero fíjese que es estratégico porque aquí voy a estar yo. Aquí está el teléfono y allá está la luz. Y como lo vimos en la lección de luz, cuando yo me paro del lado del teléfono, todo cambia y se vuelve maravilloso. ¿Bien? Entonces, el teléfono está acá, está quieto. La aplicación tiene que mostrarme el enfoque hasta donde yo quiera mostrar y sentarme en la silla. Entonces, lo que yo hago es pararme aquí. Este es un celular Motorola normalito de los que cualquiera de nosotros tenemos. ¿Cierto? Lo desbloqueo normal y este teléfono, lo que le hace falta es el micrófono que lo estoy utilizando ahorita. Lo coloco aquí en este plugin, aquí arribita. Le clavo el teléfono, le clavo el micrófono o la balaca, como lo viste en la lección de audio. Y busco la aplicación de cámara. A mí me gusta mucho esta aplicación de open cámara. Entonces, cuando yo pico open cámara, él me sale de una vez, fíjense, el enfoque que tiene. ¿Qué estás mirando ahí? Que la silla está un poquito corrida, entonces me toca centrarla un poco más. Allá está mi amigo Dante, nuestro cachorro. Y voy a mirar qué está saliendo en mi cámara. ¡Wow! ¡Qué bien! Me falta subirla un poquito más. Así está muy bien, la voy a bajar un poquito más. Además, cuando está en cámara de video y cuando está en cámara de fotos, cambia un poquito. Mire la perspectiva de cámara de fotos y mire la perspectiva de cámara de video. ¿Cierto? Si me voy a grabar en reversa, si me voy a grabar de para acá, de para atrás, como me grabo muchas de las veces, lo que debo hacer es pararme de frente y es mucho más fácil. Fíjate, ahí salgo. ¿Sí lo ven? Es mucho más sencillo. Pero te voy a enseñar la que es un poco más compleja. Entonces, estamos aquí listos para grabar. ¿Bien? Me voy a sentar allí y vas a ver la grabación. Antes, lo único que te quiero recomendar es lo siguiente. Que en la configuración de tu dispositivo, debas tener solamente la configuración de los videos. Como viene, tal cual. Con la mayor duración que tenga, con la mejor calidad, ¿cierto? Y que grabe el audio, ojalá, de la mejor forma. Tú igual lo pruebas primero. Hay muchos de estos teléfonos, sobre todo Motorola, que es el que estoy utilizando ahorita, y Xiaomi, y los Android, en general, tienen unas cámaras muy buenas. Miren cómo salgo y miren cómo me voy a ver allá. Entonces, les recuerdo rápidamente. Silla. Fondo. Siempre la luz a un lado. El actor al otro. Y la cámara en la mitad. Y el trípode para que no se mueva. Vas a verme de inmediato cómo me queda, y me dices si quedó bien o no. Hola, aquí estamos. Espero que me veas y me oigas bien. ¿Qué hice? Nada. Lo que te mostré ahorita, coloqué el trípode, la pared, acomodé la silla. Recuerden que nos estamos grabando solos. Es fundamental. Aquí nadie me está ayudando. Nadie. Yo tengo un trípode, ya te lo mostré. La luz está allá. El teléfono en la mitad. Yo acá lo único que debo garantizar es tener algo de audio para que ustedes me puedan oír mejor y mucho más claro. Y de manera tal que si yo me alejo o me acerco, el audio se oiga casi igual. Se oiga muy bien. ¿Listo? Garantizar el fondo es chévere en el caso de que lo tengas. Si no, puedes utilizar la función de varios de los teléfonos que dice desenfocar fondo. Y de esa forma nos enfocas de frente. Recuerda, esta es la lección de cómo grabarse solo, cómo configurar el teléfono para grabarse solo. En nuestro curso, grábese en clase. Grabe sus clases, profesor. De aquí en adelante es una belleza porque eso va a YouTube. Y listo. Te conocen. Y no solo YouTube. Tus estudiantes te lo agradecerán porque damos personalidad. El curso te lo dejo en la descripción por si no lo has visto. Y rapidito a inscribirnos vamos a hacer eventos en vivo de nuestro curso para que hagamos super videos como los de Cerebrote y mejores ojalá. Yo soy Luis Fernando. Gracias por estar en esta lección. Chao. Chao.